Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos en nuestra cita diaria, en este espacio donde nos conectamos con todos esos emprendedores de la ciudad de Medellín para que juntos reactivemos la economía tras esta pandemia que se ha dejado sentir en muchos sectores. Pero estas personas valientes dicen, bueno, me quedé sin trabajo, tengo la opción de emprender y entonces voy para adelante. O tengo un negocio y pues al final voy a hacer nuevas cosas para finalmente seguir avanzando en mi emprendimiento, en mi negocio. Pues esa es la historia de nuestros emprendedores de hoy con quien vamos a estar desarrollando nuestros distintos temas. Hoy tenemos galletas deliciosas con un nombre, me gusta mucho el nombre de ese emprendimiento, Santas Galletas de IP. Ahora conoceremos esa historia que hay detrás. También tenemos a una chica que se dedica a todo esto de la maternidad, productos enfocados a esos papás que están iniciando. Y una chica también que nos acompaña, que junto con su esposo siempre les ha gustado el emprendimiento y finalmente pues se han decantado por la panadería. Así que los invitamos para que nos acompañen en este espacio. Vamos a iniciar por aquí con Caterin Murillo. Caterin es una emprendedora, es una chica administradora de empresas turísticas, su esposo economista. Y como les decía hace un momento, pues ellos siempre les ha gustado el tema del emprendimiento y por situaciones de la vida finalmente lo están logrando. Así que le damos la bienvenida a Cati, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo te va? Bienvenida a Misión Posible y vamos a hablar un poquito de lo que es este emprendimiento. Primero, ese nombre. Sí, bueno, a ver, Artesanal surgió después de estar nosotros pues creando un proyecto y queríamos tener algo que nos gustara a ambos. Nos gusta la cocina, nos gusta el negocio y colocamos el nombre Artesanal por su nombre como de artesano, por lo natural. Entonces empezamos así en el 2019. En el 2019, todavía no estábamos hablando de pandemia, estaba cerca, pero ustedes estaban ya con la idea de emprender, porque en ese momento se quedaron sin trabajo, por cosas de la vida y finalmente inician ese emprendimiento. ¿Qué pasa cuando ya llega marzo del 2020 y ustedes están embarcándose en un negocio? ¿Sintieron que de pronto iba a ser más complejo o cómo se manifestó eso? Pues inicialmente sí nos pareció duro y dijimos, bueno, van a cerrar todo, pero gracias a Dios los alimentos siempre se consumen, entonces para nosotros fue mucho mejor. ¿Artesanal buen pan? Sí, nos abrió las puertas al mercado, pues ahí vamos incursionando y la idea es como seguir entrando muchos más productos. Bueno, hablemos de esos productos deliciosos que encontramos en esta panadería, muy artesanal además, porque la gente hace sus pedidos a través de la línea telefónica, a través de redes sociales. ¿Y qué vamos a encontrar en Artesanal buen pan? Bueno, nosotros tenemos primero la base de los panes, tenemos todo tipo de panes, empezando por el pan abuela, que es un pan delicioso, hecho con productos naturales, cero, químicos. La idea es esa, porque en este momento pues tú sabes que estamos como en esa era de mejorar, ¿cierto? Entonces está hecho a base de mantequilla natural y de queso. Y el pan abuela, tiene un nombre así todo bonito, todo cercano a esas recetas de la abuela, muy bien, el pan abuela. Sí, bueno, este pan mantequilla, que también es muy llamativo, a la gente le gusta muchísimo el sabor, por su forma natural también. Y el pan de maíz, que el pan de maíz es para las personas que no pueden consumir gluten, que les hace daño pues como en la parte gastrointestinal, ¿sí? Digamos que para los celíacos, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien, esta sería la alternativa, el pan maíz. Sí, el pan maíz. Bueno, tenemos un pan muy rico que se consume y lo piden demasiado, que es el pan integral. Es esa base de salvado de trigo y de cereal. También es para las personas que están de pronto con un problema dietético o que quieren pues también hacer, también los diabéticos. O sea, digamos, es un pan saludable. Es un pan muy saludable, sí. Perfecto. Bueno, el pan normal, que es el pan mogoya, lo vendemos en unidades por siete, en su bolsita, muy económicos todos. Y tenemos la base de los, ah, bueno, los panes que también me faltan son el pan de chocolate, que es un pan que la obra está pues como de moda. Ajá. Que la gente le gusta mucho por su parte salada y dulce. Entonces es muy rico, son con medallones de chocolate. Esos troncos de chocolate que nos encontramos ahí en ese pan delicioso y que es un, son irresistibles. Sí, sí, sí. Cuando queremos darnos un capricho. Muy bien. Correcto. Eso en cuanto a panes, porque claro, ¿qué más manejan en la panadería? Bueno, también tenemos toda la parte de las balmojábanas y los buñuelos, que es lo que se vende más pues como en la parte, en la mañana. O para los algos o los bronchos. Ajá. Entonces viene la almohábanas tradicional y el buñuelos, que vienen varias presentaciones. Aquí les trajimos pues una sola. Ajá. Digamos que hay buñuelos de diferente tamaño. Sí, hay de diferentes tamaños, también están rellenos de queso. Perfecto. Y en cuanto a la pastelería. Bueno, en la pastelería tenemos una alta gama pues de pasteles, empezando por los dulces, los de Arequipe, que son con un exquisito Arequipe, pues para mí es el preferido. Ajá. Y también tenemos los de guayaba, tenemos el pastel de jamón y queso, el pastel de queso, el hawaiano. Y ya de pronto si alguna persona quiere un refrigerio con pasteles como de pollo, de verdura, pues nos van a estar los encargos, que también se los preparamos, ¿cierto? De acuerdo. Katy, yo te quería preguntar. Sí. ¿Cómo ha sido todo este proceso de emprender? Porque hablábamos cuando preparábamos la entrevista, tú hace muchos años también intentaste un emprendimiento de ropa. Sí. Eres una persona a la que le ha gustado el emprendimiento. ¿Qué tan fácil es? Porque hay muchas personas que ven Misión Posible y yo creo que también nuestros invitados a este espacio sirven para inspirar a esas personas. ¿O qué dificultades has encontrado en el camino? Bueno, te digo pues que todo es de querer. Para mí todos los negocios que uno emprenda son de ponerle muchas ganas, igual también hay que hacer publicidad, hacer las redes, porque lo importante acá es también hacerle mucho pues como el hincapié al producto, ¿cierto? Mostrarlo, que es lo más importante, pero si la gente quiere hacernos su negocio, hágalo, porque de todas maneras para todos, para todos hay espacio pues acá en Medellín. Y que a veces incluso, Caterin, pasa que las personas creen que eso ya existe, es que no va a ser exitoso, hay para todos. Para todos hay. Muy bien, ese es el mensaje que nos deja hoy Caterin Murillo, a quien invitamos a Misión Posible, recuerda nuestras redes sociales. Es arroba artesanal.buenpan, artesanal.buenpan, ahí las estamos viendo en pantalla. Y el celular es el 316-526-3546, pueden hacer sus pedidos, hoy tenemos una promoción excelente para que nos llamen. Bueno, pues ahí está el mensaje, Caterin, muchas gracias por estar en Misión Posible, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos porque tenemos otras dos personas que nos han traído sus emprendimientos y conoceremos sus historias. Estás viendo Misión Posible. Seguimos avanzando en Misión Posible, llega el turno de hablar con Sara Benítez, Sara es asesora de lactancia, es dula y ahorita que nos cuente qué es eso de ser dula, una mujer de Cincelejo que hace seis años vive en la ciudad de Medellín por motivos laborales de parte de su esposo, pues le tocó venirse para la ciudad de la eterna primavera. Y pues hoy nos cuenta cuál es su emprendimiento. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, afortunadamente, encantada de tenerte aquí porque vamos a hablar de un tema muy bonito, ese tema de asesorar en lactancia. Y encontramos una variedad de productos aquí que están reunidas en ese emprendimiento tuyo que se llama Criarte. Criarte, muy bien. ¿Cómo nace Criarte? Bueno, a raíz de que nos vinimos, yo estuve labrando un tiempo y con el nacimiento de mi segunda hija dije, no, yo tengo que quedarme en la casa porque quiero criar de manera presente. Y bueno, como uno no se puede quedar quieto en la casa, decidí certificarme como asesora de lactancia ídula para ayudar a muchas otras familias. Y a partir de ese foco empezaron a salir las necesidades de familias que querían una mochila, un libro para que los preparara, el nuevo reto de ser papás. Entonces, tenemos libros de disciplina positiva porque muchos venimos de la crianza que nos dieron, ¿verdad? Entonces, queremos saber nuevas cosas, cómo abordar nuevos temas con nuestros hijos y así poco a poco fuimos llenando el portafolio. Podemos decir que tus hijos han sido una gran inspiración en este emprendimiento. Me contabas que tu primer hijo, que tiene seis años ahora, pues fue como más complejo. Cuando somos mamás primerizas siempre hay muchas inquietudes, cometemos muchos errores, pero en el camino pues lo vamos solucionando de la mejor manera. Nace tu segunda hija y entonces con ella viene como la intención de criarla mejor, de ayudarla en todo ese proceso y por eso también estamos hablando de criarte. Yo te quería preguntar, Sara, hablas de libros de disciplina positiva. Vemos este, por ejemplo, y también estos que son enfocados a la lactancia. Una persona, por ejemplo, este que habla de la crisis del parto, una mujer que tenga muchas inquietudes, muchas dudas frente a cómo ejercer la maternidad, entonces se comunica con ustedes, le hacen llegar el libro, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros podemos asesorarlas de dos maneras y ahí encajo tu pregunta sobre el dulaje. Eso, para que también contemos qué es eso de ser dula. Bueno, el dulaje nace hace mucho tiempo y son las personas que acompañan emocionalmente y físicamente a una mujer en el proceso de parto, desde la gestación, parte y posparto. No tenemos nada que ver con la parte médica de atender el parto al sí, sino a la mujer, de estar pendiente de ella, de poder ofrecerle manejo del dolor sin necesidad de medicamentos. Preparamos a la mujer en el embarazo para que conozca un poco cómo funciona el parto, porque es una realidad que muchas mujeres llegamos, bueno, tengo un bebé, sé que lo voy a tener a clínica y no sé más. O sea, no sé cómo funciona, no sé cuánto tengo que dilatar los estados que voy a pasar en ese proceso de parto, cómo me voy a sentir. El tema emocional es supremamente importante porque muchas mujeres recuerdan mucho el tema de haber parido solas, de haber sido abandonadas y tú poder acompañar emocionalmente a esa mujer hace que el parto se vuelva totalmente diferente. O sea, se recibe al niño mucho mejor, la nueva mamá nace mucho más contenida en ese momento. Entonces, muchas mujeres optan por tener el servicio de preparación y muchas otras que les guste la lectura. Tenemos este libro, por ejemplo, La nueva revolución del nacimiento, que explica todos los procedimientos médicos, cómo funciona. Muy bien. Sara, vamos a hablar de esos productos que estamos viendo aquí, porque además de esta información tan valiosa, a la que haces referencia, tienes esos productos que necesitan esas mamás, ese portabebés, los baberos en silicona. Comentemos un poquito lo que estamos viendo. Bueno, una de las cosas cuando tú llegas a ser mamá, y eso me pasó con mi primer hijo, era que yo tenía un molso, mi hijo tenía que montarme en un bus y eso era una completa locura. Entonces, lo que hicimos o lo que hacen, por ejemplo, todos los que fabricamos portabebés, es poder traer facilidad a los padres, tanto a la madre como al padre en el momento del transporte. Inclusive, si yo estoy sola en mi casa atendiendo, lavando, cocinando, bueno, cocinando no, pero lavando, haciendo oficio, organizando, es mucho más fácil si mi hijo está aquí, porque cuando ellos están cerca del corazón y el calor, se duermen. Entonces, yo puedo barrer tranquila, puedo lavar tranquila, y o sea, es una herramienta espectacular. Perfecto, esa sería una herramienta espectacular. También vemos por aquí unas pañaleras que me decías, hace tiempo eran unas pañaleras de punto más incómodas, o no tenían tanto diseño. Hablemos de esa pañalera en particular. Ah, bueno, esta pañalera nace por la necesidad de que no había nada chic, podemos decir, o a la moda para que nos la pudiéramos usar y pudiera lucir con nuestra ropa. Entonces, se diseñó pensando en que la mamá pueda usarlo como pañalera, y en el momento que tenga que salir a trabajar a una fiesta, salgo con mi esposo, saco la pañalera, y me queda el bolso para mi necesidad como mujer. Claro, y este morral también presta ese mismo servicio. Correcto. Ok. ¿Qué más productos tenemos aquí que les contemos a nuestros televidentes, a esas mamás que están en casa y dicen, ay, yo quiero ese babero en silicona, no sé, hablemos de esos, por ejemplo. Bueno, esos baberitos, cuando ya entramos a la alimentación complementaria a los seis meses, es una cosa muy chévere, porque si tú te das cuenta, la mayoría de los bebés se empiezan a regar la comida y manchas, entonces es más fácil si yo tengo un babero que es fácil de lavar. Ese yo creo que es de los mejores usos, ¿cierto? Que yo lo limpio fácilmente y mi hijo come tranquilo. Y esos pues cumplen esa función, siendo de silicona. Es correcto. Esta belleza de zapatos que estamos viendo aquí, zapaticos diminutos. Estos zapatos son espectaculares porque nosotros promovemos lo que es el movimiento libre. Nosotros queremos que los niños y creemos que los niños son capaces de llegar al movimiento a partir de ellos mismos. No necesitan intervenciones de nosotros. Pero llega un momento en que los niños caminan, ¿cierto? Y debemos ponerle algo para proteger sus pies. Entonces, usamos estos zapatos de marca Joquito. Entonces, estos permiten la flexibilidad para no intervenir en el movimiento del gateo o del caminar del bebé. Perfecto. Bueno, pues ahí está ese emprendimiento que nos deja hoy Sara Benítez en Misión Posible. Quiero agradecerte por estar con nosotros. Y pues que recuerdes cuáles son esas redes sociales y los números de teléfono donde te pueden ubicar. Bueno, nos encuentran en arroba tienda criarte en Instagram y Facebook. Y nos pueden comunicar al WhatsApp 301-257-7087 que ahí los vamos a atender con todo el amor, con todo el cariño a ustedes. Perfecto, Sara. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y vamos ahora a una recomendación de Sandra Monsalve. Ella es la gerente de Candelaria y nos cuenta algunas recomendaciones para quienes están emprendiendo. Hola, un saludo muy especial. Mi nombre es Sandra Monsalve, empresaria, y hoy quiero darte estas tres recomendaciones para ti que estás llevando a cabo una idea de negocios. Lo más importante es tener pasión por lo que realices. Piensa muy bien si estarías dispuesto a hacerlo hasta por 24 horas. No tengas temor si no tienes un gran capital. Desde que hagas bien la tarea, la recompensa llega. Y quiero invitarte para que seas prisionero de la esperanza. No escuches lo negativo. No te dejes confundir por el sistema. Estoy segura que lo más valioso está dentro de ti. A él debes de escuchar. Estas son algunas recomendaciones. Lo más importante es que lo lleves a la práctica. Hasta pronto. Gracias, Sandra. Esas recomendaciones que nos dejan nuestros especialistas siempre son muy inspiradoras para quienes están emprendiendo, como Felipe García, nuestro siguiente invitado, quien es odontólogo de profesión, y junto con su esposa, Daniela, dijeron, y si hacemos un emprendimiento, mejor dicho, ni siquiera fue así. Fue algo muy mágico, fue una historia muy linda de amor, que será él quien nos la cuente en ese momento. Así que le damos la bienvenida. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente. Felipe, bueno, tú eras el novio de Daniela. En ese momento cada uno tenía su trabajo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa? Deciden casarse. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué nació este emprendimiento tan bonito? Porque hay una historia muy linda. Yo le propongo matrimonio a Daniela como en junio. Sí. Y, pues obviamente con el matrimonio vienen un montón de gastos y vienen un montón de inversiones que uno debe hacer para el matrimonio. Entonces yo le dije, bueno, mija, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mija. Porque necesitamos conseguir plata. Así fue. Ajá. Necesitamos conseguir plata. Entonces yo le dije, creemos algo que nos permita empezar a recoger dinero, pero teníamos una misión, o sea, queríamos que fuera para las argollas. Dijimos, recojamos dinero para las argollas. Sí, sí. Entonces... ¿Qué es esa que tienes ahí puesta precisamente? Muy bien. Entonces cuando empezamos, empezamos como buscando un montón de cosas y pasamos dos semanas pensando mucho qué era lo que teníamos que emprender, hasta que llegó un momento y como que se nos iluminó la mente y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos galletas? A mí me gusta mucho la cocina y yo dije, voy a empezar a hacer recetas para ver cuál nos funciona. Perfecto. Entonces la decisión la tomaron, vamos a hacer galletas. Y finalmente llegó ese nombre, Santas Galletas, con las iniciales de los nombres de ustedes. ¿Por qué ese nombre, Santas Galletas? A ver, nosotros somos muy creyentes y pensamos en el nombre. Una amiga que es diseñadora, que es una teza, nos dijo como venga, pensemos varios nombres, entonces empezamos a tirar como muchas ideas y entre esas la te que aparece ahí es la cruz de San Francisco de Asís. Entonces todo estaba muy relacionado en nuestra vida, como hacia la parte espiritual. Entonces nosotros dijimos, ¿qué nota? Que era una empresa que no solamente venda las galletas, sino que también transmita un mensaje. Y eso es lo que yo estoy viendo en los productos que has traído hoy, que ya vamos a hablar de ellos, porque tienen un mensaje. Conversemos un poco de lo que estamos viendo acá en la mesa y poco a poco vamos a ir contando esos mensajes. ¿Qué vemos por allí? Bueno, por acá tenemos unas trufas de milo, son todas de milo, son deliciosas, enviciadoras, espectaculares. Ajá, esas del empaque rosa, con ese mensaje, la medida del amor es amar sin medida. Muy bien, qué lindo mensaje. ¿Qué más tenemos? Bueno, por acá tenemos galletitas ya que vienen pues como más pequeñas, como esas especies de mini chips. Ajá. Para compartir en fiestas. Tenemos muchas combinaciones, o sea, por acá tenemos brownies, por acá tenemos brownies con galletas. ¿Y esta es? Esa es como nuestra especialidad. Ok. Nuestra galleta, nuestra galleta grande. ¿Estrella? Sí, esta es nuestra estrella. ¿Y es una galleta para compartir también? Para compartir con todas las personas. A ver, todos los productos que nosotros vendemos, por lo general no los vendemos únicos, sino que siempre mínimo vienen dos. Porque la idea es también fomentar ese compartir con el otro a través de... De un producto como este. Y de hecho, mira este mensaje tan lindo que vemos aquí, Telemedellín, gracias por construir ciudad. En ese producto estrella de ese emprendimiento, Santas Galletas, que tienen Felipe y Daniela. Y veo que, como les decía hace un momento, cada caja tiene su sello. El mundo es de quien ama, la medida del amor es amar sin medida, hacer las cosas con más amor, menos miedo. Entonces ustedes se esmeran en que esa cajita vaya con un mensaje, puede ser propuesta por la persona que los está pidiendo. O si esa persona dice, no, es que yo no sé qué poner en la caja, ustedes también le dicen, pues le sugieren. Nosotros sugerimos mensajes que vayan al alma, o sea, que le permitan a las personas cuando les llegue la caja, como ve quién me mandó eso. Porque muchas veces, cuando uno le mandan un regalo de este tipo, muchas veces son sorpresa. Entonces cuando llegan y leen el mensaje y ven de pronto algo que los inspira, se vuelve como un pedacito del amor que nosotros le ponemos, se transmite a esa persona y eso se va como regando. Nosotros creemos como en la ley de la siembra. Nosotros sembramos y eso se va fructificando continuamente. Y escucharte, Felipe, y les cuento a los televidentes también, como que conecta con eso que dices. Estás aquí hablando de ese emprendimiento y lo haces como con ese cariño. Creo que finalmente se logra el objetivo de lo que quieres transmitir junto con tu esposa. Y qué rico que estés hoy contándonos en Misión Posible acerca de Santas Galletas de Ipe. De Ipe. De Daniela y de Pipe. Muy bien. Felipe, vamos a recordar los teléfonos de ustedes, porque claro, tú eres odontólogo, ejerces tu profesión, tu esposa Daniela es trabajadora social y también ejerce. ¿Y esto qué lo hacen? ¿Los ratos libres? ¿Y trabajan bajo pedido? ¿Cómo lo hacen? Sí, trabajamos bajo pedido. Por lo general, trabajamos como de un día para otro, porque igual todo es muy artesanal y requiere su elaboración. Y la idea es que llegue muy fresco para la persona que lo recibe. Correcto. Entonces, ¿damos los teléfonos de una vez? Sí, podemos dar. Igual van a aparecer en pantalla, pero los podemos decir. Listo. En el tiempo, por supuesto. 305-457-3910 y el 310-595-0965. Felipe, yo quiero devolverme un poquito a lo que nos contabas hace un momento acerca de cuando ustedes decidieron emprender, que era para conseguir las arqueñas del matrimonio. Y finalmente, bueno, reunieron ese dinero, efectivamente con este emprendimiento, con los amigos, con el voz a voz. Esto no era todavía un negocio. No. Reunieron ese dinero, les sobró dinero, luego a partir de ahí, ¿qué dijeron? No, esto parece que nos puede servir para ayudarnos. ¿Qué pasó? ¿Por qué todavía siguen con este negocio? Cuando recogimos el dinero, nosotros dijimos como, a ver, fue una idea muy innovadora, fue una idea que pegó. Solamente queríamos para recoger el dinero, pero nosotros dijimos, pues, si fue algo que no estábamos preparados, sino que nos llegó. Yo creo que los emprendimientos muchas veces nacen también de esas ideas ocasionales que llegan. A veces uno no busca la idea, sino que la idea te busca. Y cuando te encuentras con ella, desarrollarla ya depende de ti. Entonces, es importante también como estar atento a esos mensajes, pues, como diríamos nosotros de Dios, para que podamos desarrollar cada uno de esos talentos o de esas capacidades que cada uno tiene para poder emprender. Y yo creo, finalmente, Felipe, que es como esa misión de vida que, como dices tú, a veces las cosas te buscan, te encuentran, y ustedes han visto en este emprendimiento una manera de dejar también un mensaje para la gente, de invitar a compartir, y eso me parece muy bonito. Así que agradecerte por estar en Misión Posible y desearles muchos éxitos con este emprendimiento. Muchas gracias a ti. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias. Y de la misma manera, ustedes que están en casa, pueden hacer parte de este espacio de Misión Posible. Escríbanos, misiónposible.com. Nos dicen, quiero llevarme a un emprendimiento, quiero estar allí. Así como hoy tuvimos a Katy, a Sara, a Felipe, ustedes también pueden venir. Así que gracias a todos por hacer parte de este espacio. Y pues sigan muy conectados con nosotros, porque aquí seguimos con buena programación. ¡Gracias!